¿Te imaginas que exista algo que está al alcance de tu mano y que cure todo menos la muerte? Bueno, al parecer sí existe y en este vídeo te digo qué es y sus múltiples beneficios. Se trata de la anaguila o niyela sativa, una semilla ancestral también conocida como la semilla negra. El registro más remoto de su cultivo y de su uso se remonta a los tiempos del Antiguo Egipto. También es mencionada en la Biblia como el comino negro curativo, su aceite fue hallado en la tumba de Tutankamón y se asegura que el profeta Mohammed la describió como la semilla que cura todas las enfermedades excepto la muerte. A pesar de que se usa desde hace miles de años, solo se comenzó a investigar cuidadosamente en los últimos 50 y muchos de sus beneficios han sido confirmados en más de 600 estudios revisados y hay más de 40 condiciones que se pueden beneficiar con esta semilla. Entre ellas está el asma, la diabetes tipo 2, epilepsia, alta presión sanguínea y el cáncer del colon y del seno. Por miles de años, la anaguila sativa ha sido utilizada como tónico para el hígado, diurético, digestivo, antidiarréico, estimulante del apetito, analgésico, también para la congestión nasal, los parásitos, la conjuntivitis y la hipertensión. Además, tiene propiedades antiinflamatorias, antiúlceras, antiviral, antioxidante, antibacterial, antiespasmos y es un broncodilatador. Igualmente, existe evidencia científica que sugiere que la semilla negra ayuda a reforzar el sistema inmunológico y disminuye las reacciones alérgicas, actuando como un antihistamínico. También se ha descubierto que tiene propiedades que pueden ayudar con la pérdida de peso, al igual que para mejorar los niveles del colesterol y los triglicéridos. Según el Dr. Michael Greger, la anaguila sativa, entre otras cosas, es una forma fácil y económica de reducir los niveles del colesterol, al igual que lo harían las estatinas recetadas por los médicos, pero sin los efectos secundarios y a un costo muchísimo menor, solamente 3 centavos por día. Pero aclara que una vez que se deja de usar, estos niveles podrían subir nuevamente. Sin embargo, dice que tiene un efecto secundario muy beneficioso, la pérdida del apetito y de peso. Ya que una investigación reciente encontró que consumir todos los días un cuarto de cucharadita de la anaguila sativa en polvo ayuda a reducir el índice de masa corporal en un par de meses. También puede ayudar a disminuir los síntomas de la menopausia. Él recomienda poner la semilla en un triturador de pimienta y agregar un poco a las comidas todos los días. La anaguila sativa es además rica en calcio, fibra, hierro, potasio y contiene proteína, ácidos grasos y las vitaminas A, B, C, D y E. Con un sabor parecido a la pimienta, es un condimento muy popular en la cocina de países del Medio Oriente y la India, pero también es muy usada en aceite ya que mejora la piel y el cabello y algunos dicen que lo hace crecer. Se puede conseguir en té, en jabón, en cremas y en cápsulas. Además de anaguila sativa o semilla negra, se le conoce por muchos otros nombres como calonji, semilla bendita y comino negro, entre otros. Por eso a la hora de comprarla hay que tener cuidado con el nombre porque algunos la confunden con las semillas de cebolla o el sésamo negro, pero no son la misma cosa. Bueno, y si te gustó este video, déjamelo saber dejándome un me gusta y por supuesto, escríbeme algo en tus comentarios. También no olvides suscribirte aquí a mi canal de YouTube para ver más videos como este y seguirme por mis redes sociales. Y si ya estás listo o lista para echarle ganas a la vida y hacer un cambio favorable en este nuevo año, te invito a que seas parte de mi círculo, mi grupo VIP, donde yo seré tu coach. Así que visita elcirculodececilia.com y únete ahora mismo. Hasta el próximo video. ¿Sabías que para mediados de febrero ya la mayoría de las personas se olvida de esas resoluciones que hizo con tanta fuerza a finales del año? Pues yo espero que esto no te suceda a ti y por eso estoy grabando este mensaje. Porque en el Círculo de Cecilia queremos ayudarte a que no hagas estas resoluciones por ti solo o por ti sola, sino que te rodees de un grupo de personas, de un grupo de apoyo en este sistema llamado el Círculo de Cecilia. Ahí tenemos una gran cantidad de herramientas que te vamos a poner a tu alcance para que logres llegar a ser esa persona que siempre has querido ser, a lograr la mejor versión de ti, a estar en el peso ideal. Y lo más importante es que no vas a volverlo a ganar porque vas a tener un grupo que te va a apoyar, te va a levantar cuando te caigas y vamos a estar siempre agarrándote de la mano y llevándote por el buen camino. Te invito a visitar el Círculo de Cecilia. Y si te gusta, inscríbete ahora mismo porque a finales de este mes vamos a comenzar con un reto nuevo. Vas a estar haciendo conmigo el ayuno intermitente 16-8 y vas a ver que los resultados te van a dejar impresionado o impresionada. Únete al Círculo de Cecilia ahora mismo. Círculo de Cecilia.